La especialidad de seguridad pública continúa inspeccionando los negocios nocturnos de Estelí para verificar que estos cumplan con los horarios de operación establecidos, ya que hay locales que cierran las puertas y dejan clientes dentro del negocio. En cuanto a la renovación de los permisos, nosotros nos estamos dando cuenta de que hay negocios, de que al entrevistar al ciudadano hay muchas quejas y la mayor parte de quejas que vienen son horarios, que muchas veces los negocios, si su permiso dice 12 de la noche, es 12 de la noche. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cierran a las 12 y dejan gente dentro del negocio y van saliendo tipo 4 de la mañana. Entonces, no se puede estar abusando de algo que se le ha dado para que trabajen. Yo lo dije una vez, de que yo no vengo a cerrar negocios, yo vengo a trabajar, yo vengo a consolidar y a fortalecer el trabajo de seguridad pública. Pero nos estamos encontrando con situaciones que los dueños de negocios están negándose el derecho a trabajar. Porque cuando vos no cumplís con ese horario que esté establecido, obviamente que se te van a aplicar lo que esté establecido en la ley, como son las amonestaciones, las sanciones, los cierres parciales y los cierres definitivos. La comisionada El Vidalgo resaltó que en este año han tenido que cerrar varios negocios porque no han cumplido con el horario y se extiende hasta en horas de la madrugada. En lo que va del mes de febrero a la fecha, nosotros hemos suspendido alrededor de 8 permisos. Y estos permisos han sido por violaciones de horario. Y queremos decirles también a los dueños de negocios que al momento de que la policía requiera de su permiso, hay que presentarlo. No hay por qué discutir. Es un trabajo que nosotros nos mandan las normas a supervisar y controlar. Eso dicen las normas. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Durante el fin de semana se logró decomisar más de 200 latas de cervezas en un centro recreativo ubicado en Miraflor, porque este negocio no tiene permiso para expender licor servido. Lugares donde nosotros hemos encontrado venta de licor ilegal, nosotros estamos aplicando ya la ocupación de lo que es el producto. En este caso nosotros el día de ayer domingo se procedió a ocupar una cantidad de 276 latas de cerveza, esto al lado de Miraflor. ¿Por qué? Porque hay algunos negocios que tienen su permiso para determinada actividad, pero no tienen el permiso para el consumo de licor. Entonces en ese caso deberán de presentarse cuando tengan hostales o tienen hoteles. Deben de venir a seguridad pública a solicitar su permiso de consumo de licor. Entonces nosotros procedimos a ocupar en un centro turístico al lado de Miraflor, la cantidad de 276 latas de cerveza, toñas, las que están ocupadas puesto que no tenían permiso de venta de licor y nosotros vamos a esperar que sus dueños vengan para ver qué fue lo que pasó. La jefa de seguridad pública hizo un llamado a los dueños de establecimientos nocturnos que cumplan con todos los requisitos y sobre todo con el horario. En caso contrario, tendrán que cerrar temporalmente los locales. Para Todo Noticias les informó Harold Olivas.